Ha nacido una rosita del pecho de mi alborada Ha nacido una rosita del pecho de mi alborada Ella florecerá y así se llamará Rosa María, María Rosita, ven mis amores Rosa María, María Rosita, ven mis amores La reina de mi cariño, nacida del corazón La cultivaremos como lo manda Dios La cultivaremos como lo manda Dios Ella florecerá y así se llamará Ella florecerá y así se llamará Rosa María, María Rosita, ven mis amores 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 Rosa María, María Rosita, ven mis amores